Presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Ganados Alers, soy su presidente. Tenemos la sede aquí en Chihuahua y agradecemos mucho a la Unión Ganadera, su invitación. Agradecerles a los medios la difusión de este evento, que es ya tradicional en nuestro estado. Queremos que siga siendo la oportunidad de volver a nuestra casa, donde nos sentimos a gusto, donde nuestro ganado tiene las instalaciones adecuadas para mostrar todas sus cualidades productivas y que los ganaderos, nuestros compañeros socios de todo el estado nos acompañen para que vean y se diviertan también la cuestión familiar. Nuestro juzgamiento va a ser el día 10 de octubre, es miércoles a las 11 de la mañana. El juez va a ser P.I. Butler, también, que califica multirraza. Es un juez muy importante a nivel mundial. Él juzga por varios países, por varios continentes. Y bueno, pues aquí estaremos con 35 símenes de la raza salera, hembras, machos, lo mejor de nuestros creadores del estado. Y pues nos dará mucho gusto atenderlos aquí, tenerlos, que conozcan nuestra raza. Y bueno, gracias.